En cabina, DJ Zello. Ya no quiero amores, ya no quiero a nadie, ya miro que me controle, no quiero besos de bombones ni tan poco flores, no quiero besos de esos puyos pa' que me enamoren, he sufrido tanto que yo ya no quiero amores, ya no quiero a nadie, ya miro que me controle, no quiero besos de esos puyos pa' que me enamoren, he sufrido tanto que yo ya no quiero amores. Te damos un beso y dices que pasó de ella Y yo que no quiero calentarme la cabeza Solo te empujas a darse libre Tú ya no me das calor Solo me calienta el sol Ya no sufro por amor Yo solo quiero ser más libre Yo solo quiero ser más libre Ya tú vas a cantar con la soledad Yo solo quiero ser más libre Yo solo quiero ser más libre Y abriré mis alas para poder volar Vente que esta noche hay una fiesta Tocaremos la guitarra Sola la forma flamencada Siempre voy a vivir en una fiesta Porque yo paso de amores Los amores me molestan Ya no quiero a nadie Ya no quiero a nadie a mí no que me controle Quiero besos de bombarde y tampoco flores Quiero besos de esos tuyos pa' que me enamores Porque he sufrido tanto que yo ya no quiero amor Ya no quiero a nadie a mí no que me controle No quiero besos de bombarde y tampoco flores Quiero besos de esos tuyos pa' que me enamores Porque he sufrido tanto que yo ya no quiero amor No estuve con la timón No estuve con esa y era un timón Ya no la quiero plazar la bien Que de esta lea ya me cansé Que no nos dejan móvil y que ya pasé por eso Si me he cerrado en casa como si estuviera preso Para que enamorarnos disfrutemos el proceso Solo los cinco quieres no comemos a veces Si mi vida ya me cambió Ya paso de tontería Pensamos que me engañó Y siento que me quería No cambiaré Porque querés que ese tuyos digan error No me enamores No quiero más la mujer Ya no quiero a nadie a mí no que me controle No quiero besos de bombarde y tampoco flores No quiero besos de esos tuyos pa' que me enamores Porque he sufrido tanto que yo ya no quiero amor Ya no quiero a nadie a mí no que me controle No quiero besos de bombarde y tampoco flores No quiero besos de esos tuyos pa' que me enamores Porque he sufrido tanto que yo ya no quiero amor